Es buena la cervecita El cuerpo al grinchado y esta lupa no se quita Que reque, que reque, que reque, que reque ¿Cuál es el peco licor? Que tiene el agua ardiente Que tiene el agua ardiente ¿Cuál es el peco licor? Que tiene el agua ardiente Que se borrachó Que borracha y presidente Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la buesuda Si saber que era la muerte Si saber que era la muerte Me encontré con la buesuda Me dijo la tesaruda No bebas el agua ardiente Versa morir de una luna Y amar que será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, 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 que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque Los cachorros de Juan Villarreal hicieron vibrar a la multitud que por horas aguantaron el frío y la lluvia para ver a sus estrellas Vamos a ver